¡Música! Bueno Alejandro, cuéntanos un poco cómo has visto el partido. Bueno, pues un partido disputado, se puede decir de 0-0, pero bueno, ya sabemos que la categoría también es segunda B, hay que aprovechar cualquier fallo, cualquier golpe de balón parado y bueno, pues mira, nos ha decantado de nuestro lado y muy contento que estamos, la verdad. Uff, no sé la clave, la clave, bueno, yo creo que es el trabajo defensivo de todo el equipo, nos hemos concienciado de que no encajando en la categoría, pues tenemos gente adelante que puede, pues es lo que te he comentado antes, de crear una oportunidad, de crear un gol, un penalti, cualquier cosa, entonces sabemos que la base yo creo que de nuestro juego es defender bien, de tener nuestra puerta de 0 y aprovechar nuestras oportunidades que siempre tenemos cada partido, yo creo que es la clave de todo y que el equipo ha entendido eso y ha visto además, si ves que juegas a una cosa y ves que encima estás puntuando y saliendo bien, pues entonces confías en ello y sigues trabajando en ello, lógicamente. Bueno, hombre, son fallos que se cometen, que es lógico, que ellos no se han aprovechado y bueno, nada más, son cosas que pueden pasar en el fútbol, no han aprovechado, nosotros lo hemos aprovechado y mira, no se acuerda nadie de ese fallo, de este partido, ya no, en el próximo partido no se acuerda nadie y se queda reflejado nada más el resultado. Vamos pasito a pasito, vamos puntuando y nosotros estamos concienzados, como dicen ahora la típica frase de Simeone, partido a partido y bueno, acá vienen también partidos fuera, hemos jugado dos en casa seguidos, partidos fuera que son más complicados, sabemos, y bueno, vamos a ir poco a poco y a lo mejor dentro de un mesecito o dos ya sabemos que podemos luchar de verdad, ¿no?, de qué podemos hacer. Sí, yo me encuentro a gusto, hay movimiento, siempre ha habido movimiento, pero bueno, hemos decidido seguir aquí, estábamos contentos y bueno, lo que pasa ya también sabes que en el fútbol nunca se sabe, hasta que no se cierra el mercado esto es, nunca se sabe en el fútbol, pero vamos, estoy muy contento, nada más fue una llamada telefónica y cerramos el acuerdo, con lo que eso quiere decir por ambas partes cómo fue la cosa, no fue ninguna discusión ni nada, o sea que fue fácil y sencillo, con lo que en las ambas partes estábamos contentos. Hombre, pues lo que te digo, es que el fútbol nunca puede decir, nunca pasará esto, lógicamente, pero lógicamente yo también he renovado, estoy contento aquí y a priori no tengo, ah, no sé, va a ser algo raro, por decirlo así, mi intención es seguir aquí, jugando, ganando, ahora mismo, pues no se puede pedir tampoco más.